Saludos, bienvenido a este segmento para ponerlo al tanto de las noticias del acontecer granmense publicadas en las páginas digitales de los medios de la provincia. Iniciamos con los principales titulares esta semana en CNCTV Digital. Entre las noticias más importantes durante la última semana, destaca la celebración del vigésimo aniversario de la televisión serrana, una institución única de su tipo en Latinoamérica y que durante estas dos décadas ha sumado unos 500 premios nacionales e internacionales. Este hecho, que se estuvo celebrando durante varias jornadas, fue titular en los medios de prensa digitales locales que mostraron una amplia información referida a las acciones con motivo de la fecha a la que se sumaron realizadores de otros territorios, así como fundadores de esa televisora. Directivos del Instituto Cubano de Radio y Televisión participaron también en este homenaje y reconocieron la labor creativa de esa institución que se ha convertido en la principal vocera y promotora del quehacer y la vida de los campesinos cubanos. Ese mismo sitio digital reseña la felicitación enviada al colectivo granmense por el prestigioso trovador cubano Silvio Rodríguez y la información está acompañada por el mensaje íntegro a los realizadores de la TV Serrana. En las páginas digitales de los medios de la provincia, usted podrá mantenerse informado de lo que acá acontece, pero también de las principales noticias del ámbito nacional e internacional. Además de la publicación de noticias y reportajes de actualidad, la página digital de la televisión granmense incluye enlaces a los blogs de varios periodistas de la provincia que desde miradas diversas se acercan al acontecer local. Las páginas digitales de los medios de prensa en Granma mantienen un continuo flujo de información que nos permite conocer lo que es noticia en varios municipios. En ese sentido, la página de Radio Iguaní destaca la realización de los encuentros octavo congreso de los CDR, eventos que se realizarán en todo el país previos al cónclave de la organización que se realizará este año y que justamente iniciaron en ese municipio granmense, en el CDR número 8 Ernesto Che Guevara de la zona 19 en Dos Ríos. El sitio web de Radio Bayamo, por su parte, realza la labor desarrollada por el personal médico en el municipio Bartolomé Mazó, que concluyó el 2012 sin mortalidad fetal, materna, infantil y preescolar, así como otros importantes indicadores sanitarios como el bajo peso al nacer, que dan muestra de la efectiva gestión del sistema de salud en ese territorio. Es noticia también esta semana el acontecer manzanillero, donde sobresale el aporte de las donaciones de sangre con más de 200 por encima de las planificadas para el año que recién concluyó. Continúe con nosotros y en los próximos minutos conocerá los principales resultados de la ciencia y la técnica en Granma. Del contexto informativo de la semana destaca además la noticia publicada en el sitio digital de Radio Bayamo, referida a la reducción de las tarifas para celulares, que desde este día 16 de enero establece el pago de 35 centavos el minuto en la tarifa normal. Esa página publicó además un extenso trabajo relacionado con la conmemoración en Granma del Día de la Ciencia Cubana, ocasión propicia para reconocer la labor de investigadores e instituciones con una notable gestión e impacto en el desarrollo socioeconómico del territorio, especialmente en el sector agropecuario, donde se reconoció a productores y entidades que establecen como prioridad la aplicación de innovaciones en esa rama. Estas y otras noticias le esperan en la red. La invitación es que usted se mantenga informado a través de las publicaciones digitales de los medios de la provincia. Nosotros lo esperamos a través de la dirección www.cnctv.icrt.cu. Hasta un próximo encuentro.